Hola, buenas noches, son, que hora es casi, son las 10.20 de la noche en mi ciudad Y ahorita me acabo de enterar de algo difícil, tenía una, pues no amiga, pero conocida de Facebook La cual habíamos platicado e interactuado algunas veces, si me había escrito, su nombre es Brenda, Brenda Fuentes Era pues, y me acabo de enterar que Brenda tomó la decisión de quitarse la vida Brenda estaba esperando un riñón, estuvimos viendo con una chica de Coahuila creo, no recuerdo ya bien No pudo donarle por cuestiones de tiempo de su escuela, vi, intenté ayudarle con otra persona A ver si le podía donar su riñón, no se pudo, Brenda estaba batallando mucho para encontrar un donante O positivo, ni siquiera era algo complicado, o positivo, y Brenda no encontró a nadie Y hace dos días tomó pastillas para, estaba muy cansada de estar conectada a una máquina Cada lunes, miércoles, viernes, sábado, para poder purificar su sangre Y Brenda decidió quitarse la vida Me duele, y no por Brenda, porque Brenda ya está descansando No soy de los que cree esa doctrina De que alguien que se quita la vida se va al infierno No creo Yo lo que creo es que el hermoso Dios en el cual ella cree la recibió para descansar ya Y creo que el descanse en paz nunca se ha tratado para los que se van, sino para los que nos quedamos Para tratar de estar en paz y tranquilos Brenda perdió esta batalla terrenal Pero, pues, haber llevado algunos aprendizajes O tal vez algún dolor, tal vez Mucho dolor, no lo sé Tendría que estar en sus circunstancias para entender lo que ella vivió Brenda Fue una estadística más De muchos millones de mexicanos Que exigen todo aquello que no quieren dar De muchos millones de mexicanos Que están exigiéndole a los presidentes A los gobernantes A sus jefes A sus padres Que cambien Y cuando ellos no se atreven a hacer ese cambio que se necesita Es Brenda junto a otros 20 mil Que están esperando un trasplante del riñón al año Va a ser estadística de nuestra irresponsabilidad Porque conscientes somos de hacer las cosas bien Pero estamos aterrados Estamos llenos de miedo Estamos hechos bolita de temor Ni siquiera es una zona de confort Es una zona de miedo Una zona donde estás tan aterrado para ayudar a alguien más Que no lo haces Pero ojalá nunca te toque estar en esa situación Porque a mí me tocó ver de este lado Lo que es conectarse a una máquina Lo que es estar sufriendo Y tenemos Vamos a hacer cuenta 120 millones de mexicanos Imaginemos Vamos a pensar que 60 son adultos 60 millones de mexicanos De ahí vamos a pensar Que 10 millones no pueden donar Porque su fe se los impide No lo vamos a tocar Le vamos a respetar Quedan 50 millones De esos 50 millones de mexicanos 20 no están en salud Para poder donar Quedan 30 millones de mexicanos Que les vale pinche puta madre Que la gente esté muriendo Pero si son buenos para escribir en su facebook Que todo esto cambie Me duele el corazón y me molesta Porque estoy cansado de que me escriban Que qué bonito Que qué buena gente soy No soy buena gente No manche Soy una persona normal Con todas mis dualidades Pero la cuestión está en que Qué vas a hacer tú para cambiar esto Tal vez Digas no voy a hacer nada Es probable que no hagas nada Y que tal vez sin hacer nada Estés haciendo mucho Porque quitándome el momento De enojo y de tristeza Y de coraje La realidad es que No sé qué se puede hacer Creo que es una condición humana Que tenemos del miedo Porque cuando decides quitarte los miedos Inmediatamente eres atacado Y no lo digo por mí Mucha gente me ha atacado Me ha criticado Me he criticado Mucha gente Porque yo doné mi riñón Diciéndome que lo hacía Por fama Y por dinero Pues me vale pinche madre Lo que digan La verdad Ahora sí estoy muy molesto No me interesa Que me digan Que quería fama Sí quería fama Está mi ego Soy un ser humano común Y normal Y también me gusta llamar la atención Lo hice por llamar la atención Sí Porque ahorita hay 179 personas Viendo este mensaje Y tal vez logremos que uno más Uno más se atreva A ir un poquito más allá de la media De vencer sus miedos De decir es que Mi vida no es normal Te estoy dando el ejemplo Que tu vida es normal Tengo un año de haber donado mi riñón Un año Un año Y he hecho más eventos De los que tal vez La mayoría de las personas No han hecho Y eventos deportivos De alto rendimiento Ahora No estoy diciendo con eso Que yo soy mejor o peor Simplemente atrévete A vencer tus miedos Hay mucha gente que dice Es que estás en la zona de confort No, 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 no Te voy a hablar De otra zona más terrible Es la zona de miedo Porque en la zona de confort De perdida Estás cómodo Esa dejas en las a los políticos Que tienen millones de dólares Que se están robando Pero la zona de miedo Es aquella que te tiene Con sobrepeso Es aquella que te tiene Trabajando para un empleador Que te lastima Que es lacerante contigo Es aquella que te tiene Asustado de no enfrentar Y decirle a la mujer Con la que estás O al hombre con el que estás No más No voy a permitir Que me lastimes más La zona de miedo Es la que te tiene Detenido en tu zona económica Y buscando la prosperidad En todos lados Ni madres Es una zona de miedo Y cuando te atrevas A vencer tus miedos Cuando rompas Ese miedo Ese miedo Vas a empezar Del poder maravilloso Del poder maravilloso Está atrás Eres tú la responsabilidad De lo que está pasando Y la vida De esos 20 mil Que están esperando Un riñón Más otros 10 mil Que están esperando Un hígado Más el que está esperando X Lo que sea Es nuestra responsabilidad Mientras te estás Regordeando en tu iglesia Viviendo de los diezmos Hablando de que Si es bueno Levantar las manos Si es malo Levantar las manos Si es bueno Si te gusta un hombre Si te gusta una mujer No mames La gente se nos está muriendo Todos los días Porque nos hace falta Amor hacia nosotros mismos Y que ese amor Desborde hacia los demás Y mientras estemos así Faltos de amor Vamos a buscar culpables Por todos lados Y cuando eso cambie Y aprendamos a ser responsables Va a cambiar nuestra situación Y te vas a dar cuenta Que ningún político Tiene el poder Para lastimarte Ningún político Tiene el poder Para quitarte O darte felicidad Porque hasta ahora No te han ido a quitar el plato Sino tú les has dado el poder Porque desgraciadamente Queremos ese poder Que ellos tienen Porque desgraciadamente Los otros políticos Que los critican Simplemente es lo que quieren El poder que ellos tienen Para hacer lo mismo Servirse del dinero Y del poder Que genera el pueblo Y mientras tanto La gente se nos muere Ahora La cuestión no es que Alguien se muera Porque ese es el desapego Ese no es la cuestión La muerte No creo que sea algo Tan difícil Es el momento Es el momento Donde descansas Donde estás en paz Donde tal vez regresas Con el Dios que amas Cualquier Dios Que tú consideres En tu fe Pero la cuestión Es que Estamos sembrando Puras cosas Que vamos a cosechar Y ojalá Y nunca estés En esa situación Porque te vas a dar cuenta Como la mayoría De la gente Te va a dar una palmadita En la espalda Y te va a decir Ánimo Verás que todo Va a estar bien Verás que Dios Te va a ayudar Cuando el Dios Que tú amas Te puso en el camino Pero estás aterrado Llenos de miedo 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 Y no vas a hacer nada Hasta que venzas Esos miedos Aunque venzas Cuando venzas Perdón Esos miedos Vas a poder cambiar Y eso va a impactar A los demás Y subconscientemente Le darás permiso A los que están Alrededor de ti Para empezar a brillar Pero mientras tú No brilles Y mientras tú No quites ese miedo No va a pasar mucho Déjales a tus hijos Un legado de amor Déjame platicarte Algo bien rápido Para terminar Mi mamá me dijo Mi mamá tenía mucho miedo Cuando yo iba a donar Muchísimo Yo lo entiendo Era su amor Convertido en miedo Era una forma De que ella se expresaba Y me dijo ¿Qué va a pasar Si a lo mejor Tu hermana o yo Necesitamos un riñón? Pues la verdad Es que no les funcionaba Porque soy otro tipo De sangre Pero me dijo Y si algún hijo tuyo Cuando tenga Lo necesita Le dije Ojalá y me encuentre Alguien como César Ojalá me encuentre Alguien como yo Que se atreve A ir un poco más allá En el 2015 Solamente Gaby Cruz Y yo Fuimos donadores Que no teníamos Un lazo De familiares Con nuestro receptor Dos De 120 millones De mexicanos Que están exigiéndole A todos los gobernantes Cambiar Y no se atreven A ser responsables Este es un mensaje En honor Este es un mensaje En honor a Brenda Que dejó un legado Para que tal vez Alguien más Pueda ser salvado Que tengan muy bonita noche Gracias Gracias